Hola, operadores y operadoras de carga pesada. El día de hoy tenemos a Camilo Carvajal, un operario de carga pesada, imaginaria, en general y nos va a contar su historia. Comencemos. Hola Camilo. ¿Qué tal Marcia? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue tu día hoy? Pues estuvo bastante lluvioso, entonces pasamos por stand-by que es lo que nos gusta a los operadores. Capturar sin trabajar, esperando que haga buen clima, sí. Ah, qué bueno. Listo Camilo, me gustaría un poco que nos contaras acerca de tu historia, cómo incorporaste en el tema de la maquinaria, como que cuál ha sido tu trayectoria durante todo este recorrido y esta experiencia que has tenido en este mundo. Claro, eso es una profesión muy bonita y escasa, ¿no? Porque es uno de los trabajos que son pocos, por el tema de que no hay universidad. Es la verdad, no hay universidad para eso. Entonces, todo esto se aprende, es alguien que esté más por ese lado de la maquinaria, los camiones, volquetas, todo lo de transporte también. Entonces, digamos que es más por ese lado, ¿no? Todo comenzó porque mi padre, resulta que mi padre tiene un taller de la tonelada de pintura en Pitalito Huila. Yo subí allá de Pitalito. Entonces, pues en su época él tuvo su bolqueta y pues seguía teniendo su taller, ¿no? Ahí guardaban muchas máquinas y como todo niño, cuando está pequeño, pues le daban su máquina y sus carritos, sus bolquetas para que jueguen en la arena. Los juguetes. Sí, esos juguetes. Entonces, eso, digámoslo, marca un niño y cuando usted mira una máquina, un cargador gigante, una retro, entonces, pues eso es la alegría, así, la locura. Cuando lo montan a uno allá, que montese y usted allá accionando para acá, pues obviamente apagaja. Y pues eso es la felicidad total. Entonces, digamos que fuimos creciendo en ese ambiente y resulta que, pues ya fui creciendo, ya. Llegó el momento en que un amigo de mi papá, Julián Ramírez de León Aguilera, el jefe de maquinaria de León Aguilera de Pitalito, en un diciembre, pues estaba ahí en el taller y entonces él, pues se habló con mi papá, le dijo, pues yo, yo miro que a Camilo le gusta el tema de las máquinas, ¿ustedes les gustaría ver a su hijo montar una máquina, trabajando con maquinaria? Entonces mi papá le dijo, pues si al hombre le gusta y si a ustedes dan la oportunidad, es la verdadera. ¿Y en ese entonces cuántos años tenía? Yo tenía 17. Entonces, al tener 17, él me dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es que usted va a ayudarle al operador a aprender de él, pero sin vincular, porque usted todavía no es mayor de edad, entonces nosotros necesitamos todo el tema de documentación. Entonces empecé con mi maestro Gustavo Salcedo, de allá de Pitalito. Entonces, él me enseñó, estábamos en una ladrillera, alimentando trabajos algo más suaves para que fuéramos adaptando, ¿no? Estábamos alimentando, cargando bolquetas, alimentando todo y más en una ladrillera. Entonces, pues fui aprendiendo, fui aprendiendo. ¿Y con qué máquinas empezaste? Empecé con un retrocargador, un 416, empecé con una Caterpillar 416, empecé ya a cargar bolquetas, obviamente, chambonadito, bueno, vamos a ir moviendo todo hasta que yo acuento una experiencia. Y entonces, me acuerdo tanto que me tocaba, obviamente no hay ingresos de, ay, uno pues joven, pequeño. Estabas aprendiendo. Estabas aprendiendo. ¿Y cuánto duró ese tiempo aprendizaje? Ese tiempo aprendizaje duró como unos ocho meses, yo creo. Entonces, como todo, entonces hay días que no tenía ya dinero para ir, entonces me iba, me acuerdo tanto que le decía, ya para ese lado iban mucho los carreteros, las zorras, que son. Sí, los caballos. Sí, de tracción animal. Entonces, siempre, eh, amigo, me hace un favor, eh, ¿para dónde vas? No, no, para arriba, para solarte, déjame, le montes, hermano. Entonces, me iba en zorra y luego caminaba, luego ya él me traía en la moto del operador y digamos que fuimos, fuimos, pues, aprendiendo mecánica, porque es importante también, en la mecánica, en las máquinas. Entonces, ya, ya llegó el momento en que cumplí los dieciocho años. Entonces, me dijo el hombre, bueno, váyase, saque su libreta, saque, eh, la cédula, la libreta, toda la documentación y se viene. Pero cuando ya tenga todo eso, porque aquí en la empresa... No, si no, no lo acepté. Sí, es correcto. Pues, entonces, así fue. Me vine para acá, para Florencia, donde mi mamá. Entonces, le comenté todo. Sacamos la documentación. Y casi, casi que pasó, casi que pasó al ejército en las pruebas. Y yo, entonces, eso, como hemos dicho, fue un caso, porque yo digo, a mí se me perdió, se me perdió un año y largo. Entonces, yo, afortunadamente, esa cuestión, pues, se pudo cuadrar por otro tema. Entonces, listo, me dieron la libreta, ya. Me dieron la libreta, saqué documentación y me fui. Llegué allá donde, donde el jefe de maquinaria, le dije, aquí está. Entonces, yo, listo. Ahora, sí, ahora, ahora, tiene que esperar a que haya una vacante. O sea, sigue ahí, pero tiene que esperar a que haya una vacante, porque... Y tú, de todas maneras, seguías ahí ayudándole. Sí, ayudándole. Ya llegó el operador en el momento en que el operador me decía, pues, a mí me dicen que eso, ¿no? Por lo negro. Entonces, me dicen que, me dicen que, sí, voy a ir al banco, ¿sí? Entonces, hágale mucho cuidado, no vaya a hacer una cagada o algo, hermano, porque hay mucho cuidado para con calma. Y, ya, no, hágale, gracias, gracias, hágale. Y yo, contento, porque el hombre se iba ya para el banco, entonces me empezaba a soltar la máquina y me quedó feliz. Y, esto, se pinchaba. Entonces, ya decía, era, eso, baje todo, baje la rueda y ya listo era que lleguen a recogerla. Entonces, ya era, claro, ya era tan contento. Con toda la actitud. Y, entonces, esto, resulta que en un momento de esos, llegó el operador y me dijo, pilas, porque yo me voy a ir. Voy a trabajar a otra empresa, fuera de acá de Luila, y, entonces, voy a hablar para que lo dejen a usted ahí. Pero, no me vaya a hacer quedar mal. Lo que le he enseñado, le decía, sí, para lo que estoy pendiente. Entonces, digo, no se va a poner usted a pedir que cuánto le van a pagar, que no, 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 o sea, hágale que después de que la coja ellos, tranquilo, hágale que conmigo es, a trabajar, no importa, pero ya habrá coger experiencia, ¿ya? A aprender. Entonces, resulta que sí, llegó el momento en que el hombre se fue y nada que me llamaban, yo decía, no, mamá. Hasta aquí llegó todo. Ahorita sí que vamos a hacer Dios. Ya llevabas más de un año en el proceso. Sí. Sí. Entonces, ya, y mayor de edad, y ya con ganas de... Producir. Claro, de producir. Entonces, digamos que seguí eso a la espera hasta que llegó la llamada. Me dijo, yo, Camilo, ¿dónde está? Estoy aquí donde mi abuelita. Le dijo, ya paso por usted, ya hablamos algo. Entonces, digamos que yo era ansioso, ¿no? Llegó el hombre y ya pasamos la camioneta de una vez para arriba donde estaba la máquina. Entonces, pero antes, en el camino me decía, él me dijo, me dijo, ¿Usted cómo se siente? Sí está dispuesto a trabajar, con mucha responsabilidad. ¿Y quién era esa persona? Él era el jefe de maquinaria. El jefe de maquinaria. El jefe de maquinaria. Duro, pues. Y entonces llegó y me dijo, el hombre, pues, hermano, si le va a hacer, entonces, le vamos a dar esa oportunidad. Eso sí, no vaya a ser una amarrada, no vaya a... Pues, se sabe que eso es una empresa y ahí hay que estar. O sea, mucha inseguridad, ¿no? Entonces, no, tranquilo, hágale que... Entonces, empecé ya a trabajar contratado. Y entonces ya empecé a hacer los mismos oficios que yo estaba realizando con otro operador. Entonces, resulta que... Pero ya estabas tú como el operador. Como el operador. Entonces, ya salir... La salsa era salir de la ladrillera, ¿no? Salir de ahí, de esa ladrillera, porque siempre era... Pues, obviamente, quien era súper grande, entonces, pues, obviamente, era cargando bolquetas en algún lado, descapotando, alimentando la tolva, ya haciendo oficios varios, y haciendo escabezas de sangres, de vegares de la misma planta. Entonces, digamos... Pero lo que yo quería era salir. ¿Salir a dónde? Pues, salir al tema de la ciudad. ¿Cómo sería, digamos, una explanación? Ya un corte de talud, subir a una reservera. Entonces, todas esas cosas quería explorarlas. Obviamente, yo les digo esto a los muchachos que quieren ser operadores ahora, que me he encontrado muchos a lo largo de los 13 años que llevo como operador. Esto de ser operador es más de alguien que le dé la oportunidad, ¿sí? Alguien más que le dé la oportunidad de aprender. ¿Por qué? Porque tiene que soltar la máquina de X valor. ¿Y son máquinas de cuántos millones estamos hablando? Una máquina ahora está en 470. Entonces, una máquina de X valor puede ser de 200, de 300, una máquina de 100. ¿Son costosas? Pero son costosas y es un plante de alguna persona o de alguna empresa. Entonces, digamos que al no saber operarla o darle a esa persona para que aprenda y no le dé buen manejo de inicio, porque obviamente no va a cogerle el ritmo rápido, sino que se va a demorar ese proceso. Entonces, puede ocasionar accidentes. Puede lo mismo estallar una maquera, ¿ya? Por el mal manejo, ¿ya? Muchas cosas que pueden suceder con el mal manejo, ¿no? Entonces, digamos que es más alguien que le dé la oportunidad. Que le diga, ¿usted quiere operar maquinaria? Uy, hermano, yo quiero, por favor. Pues, mire. Bueno, le vamos a dar la oportunidad. Pótese con el operador y entonces, para que esté pendiente y en el momento llegará. ¿Sí? Lo que me pasó a mí. Póntese con el operador. Ponga mucha atención y que vaya necesitando eso. Entonces, es más de alguien que le dé la oportunidad. Entonces, al momento ya de ya usted tener la máquina, yo creo que el 80% lo hace, de un operador lo hace la máquina. El tiempo en la máquina, ¿ya? Entonces, ¿qué teoría? Ya, que mire, yo miro operadores certificados que salen, con dos certificados, mire. ¿Qué hace, no? Que yo soy operador certificado, ya. ¿Qué experiencia tiene? Y yo, no. Apenas salgo de la academia. Entonces, pues, hermano, no le vamos a soltar esto a una persona. Entonces, para que usted coja la experiencia. Digamos que por eso le comento. Son más es la que le dé la oportunidad, ¿ya? Es más que le dé la oportunidad. Entonces, en el tema, ya el resto es que lo hace la máquina. Entonces, yo salí de esa ladrillera a una reservera. Luego a hacer excavaciones. Ya luego a una constructora, ¿sí? Entonces, digamos que en el transcurso de los trabajos va a ocurrir una experiencia. Y eso hace un operador la experiencia, ¿sí? Entonces, digamos que usted la puede mover. Pero si usted no sabe hacer un corte de talón, pues, llegará el momento en que mire a otro operador haciéndolo. Y que usted, cuando se monte allá, ¿sí? A 10, 15 metros, empiece usted con la corona a perfilarlo. Entonces, eso es solamente, por ejemplo, yo soy certificado de excavadora hidráulica, ¿no? Entonces, solamente usted montase una excavadora a una altura. Y empezar usted a abrir carretera, empezar a mirar hacia abajo y la impresión que le da a no tener una buena tabla, pues, sencillamente puede acabar con la vida suya, ¿me entiendes? Porque se puede volcar la máquina y puede acabar con su vida. Entonces, digamos que es tan complejo todas las situaciones que se puede presentar. Entonces, el operador tiene que aprender, pero con responsabilidad, no a la locura. Claro. ¿Sí? Que eso, todo eso lo ha aprendido en lo que yo llevo, porque lo voy a comentar. ¿En los 13 años? Le voy a comentar lo que me sucedió. Cuando salí yo en la ladrillera, que ya pese a lo de los, en la constructora, dentro del conjunto, haciendo cagadas, porque bajaba usted las estabilizadoras y fracturaba andenes. Un andén que ya estaba, una constructora donde un conjunto cerrado, que ya estaba ya para terminar. Y que el maestro diga, oye, hermano, vengan a su favor, háganme un huequito aquí, para yo buscar el tubo aquí, y usted ir a hacer el hueco y bajar la estabilizadora, y por no prestar atención, romper un andén. Entonces, tiene que ser ya, hacer la excavación para buscar el tubo, y luego el maestro ponerse a rezar el andén. Entonces, digamos que ese tipo de, ¿sí?, de embarradas, eso, pues, obviamente cuesta, ¿no? Otras embarradas, como, por ejemplo, una embarrada de gases del oficio, que le llamamos nosotros. Por ejemplo, no saber cargar una volqueta con la excavadora. Entonces, usted está cargando lodo barro, y empezar usted a descargar, y cuando va a regresar, de ese barro que se desprende, pegarle a, puede ser, al capó de la volqueta, al conjunto, o a la, o a la, eh, al vidrio, que fue lo que me pasó a mí, le pegué al retrovisor, entonces, obviamente, el pedazo de barro, ¡paz!, de alguna vez lo de... ¿Nunca te pasó que se te cayó a ti mismo la... Eso, eso me pasó con el minicargador. Sí, con el minicargador, eso es mortal. Bueno, entonces, ese tipo de embarradas, pero la embarrada más grande que me hizo a mí como, como, digamos, eh, sentar cabeza, ¿no? Fue cuando me enviaron a una resevera, a un retrocargador. Ya cuando salí, estuve en vitalito, eh, en varias partes haciendo todo, ¿no? Entonces, eh, salí hacia una resevera, ya, hacia una granja de pollos, ahí en vitalito estaban, pues, estábamos así, eh, estábamos rellenándola, ya, de resevo. En ese entonces habían salido, pues, los, unos MP3 de cuadrito, ¿no? Sí, 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 sí. Eso era la sensación de una caja de... ¿Se está en tu cuadrito, no vas a ver? Sí, es correcto. Entonces, eh, ese cuadrito yo lo compré. Como la máquina, pues, obviamente, tenía aire acondicionado, era, era descaminada, que le llamamos nosotros descaminada, pero, pues, obviamente, tiene su cabina antihueco y con su... ...panoriza, ¿no? Entonces, yo compré ese MP3, me puse a escuchar música, y imagínense usted que estaba escuchando música y haciendo... Esa noche había llovido tanto, entonces, al otro día cuando llegué, llegué fue a botar, eh, un descapote de encima de la reseva que se iba a caer, ya, entonces, ese material contaminado. Entonces, ese material tocapotarlo hacia otro costado para no contaminar el resevo que ya se había cortado. Entonces, cuando empiezo a botar ese derrumbe, ¿sí? Y escucha música, yo boté ese derrumbe, ¿sí? Lo boté a una parte, a la parte derecha. Luego ya me puse a arrancar resevo, y ya cuando ya el resevo estaba cortado, entonces, empecé ya a repalearlo a la parte baja, donde yo cargaba las boquetas. Entonces, de hacer esa repetición, ¿sí? De ir acá a cargar, venir atrás, ¿sí? Entonces, y escuchando música, y no estar en lo que estaba uno, y no estar totalmente, ya la confianza, ¿no? Eso es confianza. Ya usted sabe que va a la misma parte, ¿verdad? Entonces, llegué, y llegué a una parte, a la parte de atrás, y me orillé mucho. Al orillarme mucho, se me fue la máquina, porque como era el descapote que había botado, era barro. Entonces, cuando la llanta tocó eso, quiere decir que yo me acerqué mucho a la orilla. Entonces, se me fue. Cuando se me fue la máquina, eso fue cuestión de segundos, de qué pensar, ¿sí? Eso fue cuestión de segundos. Son decisiones que tienes que tomar. Sí, exactamente. Entonces, cuando se me fue la máquina, y empieza la máquina a hacerme esto, yo lo único que hago es coger con las palacas a intentarme correr con la pluma, a cogerme, ¿ya? Cuando hago eso, en ese momento, no me dio paz. Entonces, hago el movimiento, se me fue, y doy vuelta y media. Me vuelvo, doy vuelta y media, y cae. En ese momento, pegaba contra el pecho de la... cuando doy la vuelta, pegué contra el pecho. Ahí es donde me di cuenta que hay unos operadores que no tienen el cinturón de seguridad. Tú no lo llevaste. Y yo no lo llevaba puesto. Entonces, al no llevarlo puesto, porque... Porque si no, usted sube de ahí... Sí, de ahí quedó en la silla. Entonces, digamos que las cabinas resisten la máquina, digamos así, llantas arriba, no, no la resiste, ¿sí? Hasta 12 mil kilos, ¿no?, de impacto. Entonces, digamos que cuando yo pego contra el techo, caigo en la silla, y ya queda de lado la máquina, ¿sí? Y me hace reaccionar el pito, empezó a pitar los testigos, porque obviamente, pues, quedó de coser. Entonces, se desocupa el cárter y empieza a pitar por la ubicación la máquina. Entonces, apago la máquina. Quedó como... No quedaste inconsciente. No, no, quedé como en shock. Cuando, en detalle, el combustible se estaba regando, el impacto fue tan fuerte en la parte, en la parte de un bar, que yo quedé como desconectado, ¿no? De la mitad, así, aunque desconectado. Pero, eh, la tecnología más buena que había en entonces era el 1100, el Nokia 1100. Yo cogí mi teléfono y le timbré. Y las palabras que le dije al jefe de máquina, le dije, Julián, ¿me volqué? Y él no me dijo nada. Cortó la llamada. ¿Sí? En ese entonces llegó gente de la región a mirar. Entonces, llegó la gente de la región a sacarme, ¿no? Pero veo a lo lejos y ese hombre venía en ese carro volando por esa carretera estampada, pero volando. Por eso venía echando polvo por toda esa vía, brincando en el carro para venir a donde me gustaba, porque él miraba que la gente estaba allá a lo lejos. Entonces, esa era la... Me insustaron. Llegaron ahí, me sacaron y para el hospital. Sí. Afortunadamente, lo único que me quedó de esa... De ese volcamento fue una raspadura. Ya, no más. Como si me hubiera caído una moto. Quedó esa raspadura. Es lo único que me quedó. Y la experiencia de utilidad de cinturón. Ahí es donde uno... Mire, cosas tan simples. De usted estar operando en una... Una excavadora. Y usted va a la excavadora. Y se fue. Se fue la máquina o va a bajar una pendiente. Entonces, usted queda. Se pone el brazo y baja. Se sostiene. Le va a bajar. Y cuando baja, se va como hacia adelante. Al no tener el cinturón de seguridad, lo primero que va a hacer usted es irse contra el... Contra el vírido. Y va a accionar los mandos y lo más. Y usted se puede... Volcar la máquina y lo peor, pues se puede matarse. Perder la vida. Perder la vida. Es correcto. Entonces, cosas como esas. Entonces, ya en el hospital, en la recuperación y todo el tema, me dieron como ocho días de incapacidad. La máquina, yo siempre preguntaba por la máquina. La máquina y la máquina. Digo, no, se le volvió una manguera nomás. Se le volvió una manguera. No, la sacaron la gotilla. Se levantó, se le echó aceite. Y entonces, no fue más. Entonces, ya cuando, digamos, pasa todo esto, pues ya me dice... Él me reúne, ¿sí? Entonces me dice... Camilo, ¿usted ya ha pensado? ¿Sí? ¿Usted ya ha pensado con lo que le pasó? ¿Qué ha pensado? ¿Usted quiere seguir con el tema de la maquinaria? ¿O usted, pues, desea que ya no le pasó? ¿Qué ha pensado con lo que le pasó? Sí. Entonces le digo yo, no. Eso que me pasó, eso que me pasó son gajes de la oficina. ¿Sí? Que son duros y que afortunadamente no pasó nada a mayores. No a mayores. Pero es una experiencia muy grande que me queda a mí. Entonces yo digo que si me da la oportunidad de seguir, yo le sigo. O sea, no... Y mejor porque eso, digamos, son cosas que le pasan a los operadores. Y que mejor que me pasó empezando para darme cuenta las responsabilidades y los riesgos que habían... Que eso era en mi mesa. ¿Ya? Entonces... O sea, ¿eso partió tu vida como operador en dos? Sí. Esa es una historia. El antes y el después. Sí. Ya dije, bueno, ya. Sí. Ahorita. Ver una de esas cosas. Y entonces desde ahí empecé a operar las máquinas de una forma. Más centrada. Más, digamos, que esa niñez. ¿No? Esa niñez que ya que usted dice... Mis padres me soltaron. Y que ya ahora sí el mundo contra mí. Y esto que acaba de pasar es una muestra de que hay mucho riesgo. ¿No? Y que usted puede que hagas nada. Es un problema. Es una oportunidad grande de esas. Y usted hace una cuestión de esas. Entonces, ¿verdad? Entonces, ya de ahí empezó ya mucho más experiencia. Ya trabajé... Disculpa, ¿cuánto tiempo había pasado desde que comenzaste? Desde que empecé allá. Desde que empecé como operadora allá. Cinco meses. ¿Cinco meses? Cinco meses. Porque esa novia. Esa novia. Le agradezco mucho. Ay, Dios. No, estuviste bien. Porque... Era la oportunidad de continuar con un poquito tiempo. Por eso él me preguntaba y me lo dijo, pues, profesionalmente. Porque también otra persona dice... Se va. Se va. No quiero más. Esa persona yo le agradezco mucho a Julián por ese tema. Y que gracias a él es donde estoy ahora. Entonces, yo... Después de eso ya empecé a traer como subcontratista de Emerald Energy, y las petroleras. Entonces, de ahí pasé... Ya pasé... Cuando hice ya, digamos, un tiempo... El aprendizaje con ellos. Entonces, ya usted empieza a ver que... Pues que... Aparte del aprendizaje... Que uno le agradece demasiado. Pues ya empieza uno a... Ya empieza usted a... El sistema lo obliga a que usted ya saca un crédito para comprar... Entonces, ya tiene que cubrir esos gastos. Y si esos gastos, pues, no nos cubre con... Pues con su sueldo que tiene en el momento. Entonces, empieza a ver que otra opción hay. Entonces, obviamente... Ya me ofrecieron un trabajo mejor. Ya me dijeron que íbamos a pagar esto y esto. Y es una máquina moderna. Entonces, pues, la verdad que... Entonces, ya empecé yo a trabajar con... Con una máquina, una 420B. Ya 2008. Entonces, ya... No, pues, con aire acondicionado. Esa era la locura. De estar con una carpita y... 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 Y empolvado también cuando hacía unos dos veranos. Entonces, pues, ahora con aire acondicionado. Entonces, empecé ya con esa máquina. Esa máquina... Entonces, estuve un tiempo con ella. Luego la vendieron. Y es... Y el comprador. Entonces, ya... Me dijo, no, siga conmigo. Hágale. Sí, hágale. Entonces, ya seguí con Juanito Arana. Que hizo la empresa Coagrosurco. Allá también. En Vitalito. Luego ya... Me dijo el... El dueño me dijo, bueno. Yo creo que mi hijo... Pues... Aprenda. Entonces, él va a estar con usted. Hágale. Sí. Hágale. Y estuvo conmigo unos días. Un tiempo. Hasta que... Ya... Llegó la oportunidad de... Subir de nivel. Que era operar excavadora. Entonces, ya... Entonces, digamos que en ese entonces el sueldo de un operador de... De retrocargador. Estaba en... 800 mil pesos. ¿Eso era como el mínimo? ¿O era un poco más del mínimo? Era más del mínimo. Era más del mínimo. Claro. El sueldo... El mínimo. Entonces, era como 600 mil pesos. Ah, ok. O sea, un operador... Sí, fijo, fijo. Gana más que una persona... Sí. Entonces... Entonces, pues ya cuando llegó el momento de excavadora... Entonces... Mi maestro en excavadora... Jairo González... Es ya el trabajador en la alcaldía. Entonces ya... Jairo González. Sí. Entonces... Entonces... Mi janguito me dijo... Bueno... Pues yo estoy acá... Haciendo esto... Lo lleve... Y ya... Esa máquina de la alcaldía... Era una 320L... Era viejita... Era muy incómoda. ¿Por qué? Porque resulta que... Incómoda porque... La persona que quiere aprender a operar excavadora... Tiene que montarse en la cabina... Y la cabina es solamente para... Para el operador... ¿Ya? Entonces... A usted querer aprender... Tiene que... Encaramarse... Entonces... Era tan incómoda porque... Hay unos que le hacen una palichita... ¿Sí? Para poner sus botas... O para pararse obviamente ahí... Y esta máquina no la tenía... Entonces... Tocaba pararse en el borde... Cogerse de donde podía... Y cuando daba los kilos... Eso... Aparte de ser riesgo... Que obviamente... Entonces no había inspectores de seguridad... Afortunadamente... Sí... Pero la HBS lo veía ahí... Eso es inmortal... Entonces... Entonces... Pues... Era incómoda... Era... Cada vez que giraba... Era... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces le decían... No, para, para, para... Yo voy a descansar un rato... Entonces ya... Yo me va... Y lo miraba era de lejitos... Luego otra vez ya que... Se descansaban a los brazos... Volvió otra vez... Entonces ya... Eh... Ustedes de... De... Desde... Desde la... De un retocador a una excavadora... La impresión es... Es monstruosa... Es grande... Porque el balde... Ya... Es de 1.5... Hay unas que tienen de 2 cubos... Entonces son... Un medio... Son a 3.30... Que eso es... Tiene 2.5... Entonces... Entonces digamos... Que cuando usted trae ese brazo... Y se lo trae hasta acá... Eso le da... Y lo sube... Con carga... Eso... La impresión... Esa es la primera impresión de un operador... De alguien que va a aprender a operar una excavadora... Entonces... Usted... ¡Wow! Y el giro de 360... Entonces pues usted... Se devuelve y... Bueno... Entonces hubo una oportunidad... Entonces... Empecé yo a... Aprender... Aprender... Mecánica... Aprender a operarla... Cuando... Llegó el momento... Y todo lo has hecho así... Como de manera empírica... O sea... La aprendizaje ahí... Lo que... Sí es correcto... Porque... Por eso le comenté a un operador... Es... Es más de que alguien... La oportunidad... Sí... Porque si yo quiero ir a... A certificarme... Bueno... Porque todo lo que sea aprendizaje... Es bueno... Ya... Eh... Que tiene un costo... De ir a... A una academia... A una empresa... Pagar... Para que... Ese... ¿Ese... ¿Ese... Sí... Esa... 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 Teórico... ¿No? Teórico... Ya... Va a lo práctico... Pues lo sacan... Eh... A unas cuantas horas... Encima de la máquina... Y... Y... Pues... Obviamente... Lo sueltan al mundo... Donde le dicen... Vaya... Y en las experiencias... ¿Dónde realmente? Entonces... Por eso le comento... Que en un operador... El 80%... Lo hace en la máquina... Eso es lo que... El 80% de un operador... Lo hace en la misma máquina... ¿Ya? Entonces... Ese 20% es la teoría... Que enseña el otro operador... Y... Y el observar... Ya... El tema de mecánica... Todo eso... Es... Es... Obviamente... Lo que... Lo que aprende... Con el otro operador... Y... Bueno... Pues... Ese tema... De la excavadora... Me catapultó a Caquetá... Sí... Entonces... Llego a... A Caquetá... A finales del 2010... Y... Y... Voy para... Una mina de alfalto... Sí... El ingeniero Diego Ramírez... Y Federico Ramírez... Tienen la oportunidad de... De estrenar una 320... ¡Uy! Entonces... Empiezo a operar... Ya con las bases que tenía... Las bases que tenía aquí... Entonces... Llego a... Te sirven a todo ese aprendizaje... Claro... Es que... Sí... Es que... Digamos que... Ya cuando... Usted... Aplica una vacante... Porque usted está seguro de lo que... De su trabajo... Está seguro de su trabajo... Un ejemplo... A mí me llama para una motoniveladora... Yo no voy a aplicar esa vacante... Porque... Yo la puedo mover... Pero no soy operador de motoniveladora... Entonces... Lo que hago es... Es retrasar en las horas... Porque va a ingresar... A... A una obra... Lo miran a usted el primer día... O trabajan el primer día... Y dicen... No se manda un operador... Entonces... Ya ha pasado por un proceso... De afiliación... Un proceso... Sí... De inducción... Entonces... Empieza a hacer a... Hay unos... Eh... Propietarios... O hay unas empresas... Que le mandan dinero a los operadores... Para que vayan... Le dicen... Listo... Ya le vamos a enviar para los pasajes... Se viene... Y van a los exámenes médicos... Y llegan allá... Y no son operadores... La mueven... Sí... Pero es que... Una cosa es manejar... Y otra cosa es operar... Sí... Entonces... Yo manejo la motonivela... Sí... La pueden manejar... Pero entonces... Operar... Eh... Seriar... Manejar niveles... Eso ya... Lo hace una persona con experiencia... Que obviamente la adquiere... Por alguien... Con alguien... Que le dé la oportunidad... Entonces... Eh... Digamos que... Cuando aplica usted una vacancia... Porque usted está seguro... Que usted... Va a ejercer su trabajo... Como debe ser... Yo... Eh... Yo sigo en el dinero... Va a mirar eso... Miro la brevilla... Digo... Bueno... Yo le digo... Yo quiero... Que me dé la oportunidad... Y se va a dar cuenta... Y sí... Llegó la... La escabora nueva... Eh... Bajamos la máquina... Excelente... Eh... Luego ya nos fuimos para la mina de asfalto... A conocer ese material... Que ese material es... Eh... La mayoría de los operadores... No los conocen... ¿No? Eh... El asfaltita... Natural... ¿No? Esa asfaltita... Está aquí en el Caquetá... Es una roca... Duísima... Duísima... Y usted empieza a rasgarla... Y están en los bloques... ¿Sí? Esos bloques... Esos bloques... Los escritura... Los pisa un bulldozer... Eso lo pisa... Y lo extiende... Y lo vuelve... Y lo pisa... Entonces él se va... Eh... Con el peso del bulldozer... Empieza él a... A... Digamos a... A fracturarse... A decolonarse... Y... Y... Y en el movimiento... Eso... Eso... Ese trabajo también... Es muy canosito por esto... Eh... En esa mina... Estuve... En esa mina estuve... Eh... Arrancando ese asfalto... Internado totalmente... Porque allá... En las minas... Estaban en la parte donde no hay señal... Retiradas... Eh... Aprendí mucho... De... De ese tipo de terreno... De asfalto... De ahí salimos para San Vicente del Caguán... Exactamente para los pozos... Pero... En la misma empresa... Pero ya con otros proyectos... O eso ya era otro trabajo... Sí... No, no... Lo que pasa es que... Ahí en la mina... Eh... En la mina duramos poco... Sí... Porque... Llegué y arranqué... Tanto... Tanto... Eh... Asfalto... Era tan... Tan buena la producción... Y como estaba nueva... Entonces... Pues eso ya... Es... Tragada... Entonces... Hice unos arrumes inmensos... Que el bulldozer ya... No... No... Eh... Les coló... Les coló... El vuelo... Digamos así... O sea... Ya tenía... Trabajo... Con esa cantidad de... De asfalto... Tenía trabajo para... Tenía trabajo para... Qué sé yo... Unos dos meses de trabajo... El bulldozer... Para poderse a... A desbaratar ese... Ese asfalto... Resulta que ya de ahí... Pues yo... Pues ya... Se... Acaba el... El... El trabajo... Porque... Hasta que no le hemos visto a ello... Y entonces pues... Entonces ya... Y hice un par de llamadas... Bueno... Eh... ¿Qué hay para hacer? Entonces yo voy para... Voy para Pitalito otra vez... Que allá es donde... Pues ya... Empecé ahí... Que obviamente tengo más amistad... Y afortunadamente saliendo de... Saliendo de... De... De aquí en el Sena... De aquí en Florencia... Estaba trabajando en la doble calzada... ¿Sí? Entonces... Eh... Ahí me encontré con el pollo... Un amigo operador y me dijo... Hermano... Hay una máquina... No se vaya... Que aquí... No hay operador en el Caquetá... Hay una máquina... Una pajarita... ¿Sí? Entonces... Salí... Para San Vicente... ¿No? En San Vicente trabajé con... 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 Magma y Meillán... ¿Sí? Como su contratista de... Que... Entonces... Llegué a San Vicente... Empezamos a... Hacerlos... ¿Sabes? Haciendo locaciones... Cuando ya llegamos... Eh... Se empieza a poner todo el tema de... De... Del orden público... Empiezan... Empiezan... ¿A acuerdo tanto que...? ¿Esto más o menos que año... En el... En el 2010... En el 2010... 11... ¡Ah! 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 Esto... Ya... Empieza... Empieza a ponerse... Delicado orden público... Y... Secuestraron a unos... A unos... Chinos... Sí... Unos asiatos... Chinos... Sí... Asiáticos... Que eran como los... Un... Accionista... No sé... Socios de... De la... De la petrolera... ¿No? Entonces... Eran trabajadores de... De esa... De esa empresa... De esa petrolera... Y los secuestraron... Entonces... Ya se puso... Delicada la situación... Luego... Seguimos trabajando... No... Que tranquilos... Muchachos... Que... Seguimos... Luego... Que iban a atentar... Contra... Los caminos... Los que transportaban... Entonces... Luego ya... El ejército... Que no... Que... El plan meteoro... Estaba para... Pues para cuidar... Y todo ese tema... Que tranquilo... Entonces ya hacían caravanas... En una de esas caravanas... Disparaban... Y desafortunadamente... Falleció... Un conductor... Dispararon... Y asesinaron... A un conductor... De los que transportaban... Entonces en ese momento... Ya... Pánico... Ya no... Miedo... Ni dejaban... Entrar materiales... Por el miedo... Que incineraban... Actromula... Un camión... Con materiales... Para allá... Y... No les van a pasar a nadie... Ni el crudo... Tampoco... Entonces... Digamos que era un... Un conflicto entre ellos... Entonces se puso delicada la situación... Sí... En ese entonces... También asesinaron a un operador... En un taxi... Detrás de él... Que iba... Por Puerto Rico... Y era... Y era el hijo... Del... Del operador... Del burdoze... De dos minutos... Que yo... Trabajaba en la misma... Entonces... Se puso... Tan... Delicado todo... Que bueno... Yo... Chao... Vemos... Chao... Yo me voy... Entonces... Cuando... Cuando ya de venida... Sí... Entonces el pollo que dijo... No se vaya... Y aquí... Hay... Hay trabajo... Aquí... No hay operadores... Hay máquinas... Pero ya como estar en Florencia... Sí... En Florencia... Entonces... Aquí está... Mire... Entonces... Hay un señor de acá... Un contratista... Que tiene una maquinita liena... Pero necesita operador... Vaya y la mira... Entonces... Eh... Me dio el teléfono... El pollo... De Pedro Morea... Pedrito Morea... Que... Que es un contratista... Acá de Florencia... También... Lo estimo mucho a Pedro... También... Y era una maquina modelo 93... Que era un... Dios santo... De bajarte de una o dos... No... 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 Pues cuando llego yo y me monto en esa maquina... Nomás la cabina... Esas maquinas tijitas... Eso era totalmente diferente... Eh... La palanca y cambios aquí en la mitad... Ya la caja era invertida... Ya era primera acá abajo... Ya era diferente... Totalmente diferente... Bueno... Prendámosla... La prendimos... Con el mecánico... Y... Le doy para adelante... Freno... No tenía frenos... ¡Ah! Yo no... Que lo que... Bueno... La ensayé... Empecé a ensayar... ¡Pum! Una manguera se estalló... ¡Wow! No... 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 Entonces le dejaba el mecánico... Hermano... Pues yo creo que yo... Máquinas tijitas... Yo no... Yo no he cogido máquinas tijitas... Pues si... La realidad no... No me le mide... No... Yo no me le mide... Ya... Entonces... Resulta... Que... El mecánico le dijo a... Pues a... Al dueño... A Morea... Le dijo a Morea... Hermano... Pues que el hombre... No opera las máquinas viejas... ¡Ja! Entonces... Que las máquinas viejas... No era nada... ¿Por qué? Entonces... Dio... Ah bueno... Pues que la deje ahí... Dijo a Morea... ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces... No... Que la deje ahí... Bueno... Entonces me llamó el... El pollo... Ya... Quecito... ¿Qué pasó? Que... Que Morea... Dice... Que usted dijo... Esa máquina vieja... Que no la operaba... La dejara ahí... Entonces... ¿Qué? ¿Qué pasó? Le dije... No... Dios... No... Hágale... En esa máquina vieja... Mira... Hágale... Cójale... Hágale... En esa máquina... Que va a llegar una máquina nueva... Pero hágale en esa... Que mientras que llegue la nueva... Entonces ya lo pasan allá... Tranquilo... Yo con esa esperanza... Yo dije... Bueno... Dice... Voy a coger esa máquina vieja... Nombre sea Dios... Y empecé... A trabajar con esa máquina vieja... Estaba tan viejita que... Como a los... Como a los... Veinte días... Se... Se... Se motoreó... Estaba sonando duro... Golpeando el motor... Dice... Vamos a ir por ahí... Reparemos... Entonces la reparamos... Eh... Ya... Al ser tan vieja... Empieza a fallar por todo... Entonces ya usted empieza... A... A... Hacerle mecánica... Y aprender... Que era lo que me faltaba... Entonces yo estaba operando máquinas... Pero la máquina más vieja era la de 2006... Cuando empecé aquí... Luego pasé a la 2008... Luego... A la 2010... Sí... 2010 que era la hasta ahora... Luego 2007... Otra vez... Y ya la 93... Entonces si... Si analizan... De... 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 Mecánica... No sabía nada... Lo básico... De obviamente... Revisar fluidos... Que de una manera se estalló... Bajen ahí... Lleven ahí cápila... Los bujes... Que una cruceta... Se jodió... Entonces... Pero que ya usted desbaratar... Un motor... Que usted desbaratar un acervo... Que desbaratar... Eh... Una... Una transmisión agresencial... Eso era... Eso era cosas de mecánicos... Entonces... La mayoría de operadores... Los que son... Digamos... Pues entre comillas... Que le tienen de todo... Pues... Entonces ya el jefe... Se jodió algo... Más de mecánico... Va al mecánico... Y... Realiza... Y hay que bajar eso... Hay que hacer eso... ¿Sí? Entonces... No le dan tampoco la oportunidad... De que se junte... De que se junte... Entonces... Al usted untarse... Pues aprende... Entonces le toca esa máquina vieja... Y ya a los 15, 20 días... El motor... Entonces bajar motor... Entonces ya empezamos a bajar motor... Y es desbarate... Entonces ya usted aprende eso... No... Que vamos a bajar el gato... Que cambiemos a empaquetaduras... Que bajemos... Tal cosa... Entonces... Empieza usted a aprender... Y a untarse... Y luego ya usted... Sacarla a trabajar... Con esas ganas... Porque usted lleva 15, 20 días parado... Entonces... Sale usted a trabajar... Y contento... ¿No? Porque usted está trabajando... Cuando vaya y le falla... Y entonces dice... Ah... Más o menos yo sé... No... Es que yo creo que... Es por este lado... Es esto... Entonces... Empieza usted ya... A darle solución al problema... Entonces ya su jefe... Lo llama... ¿Qué equivoqué para ver? No... Me varé... Pero ya estoy... Ya estoy... Que saco la... ¿Sí me entienden? Entonces... Eso fue una aprendizaje... Eso... En un operador es tan importante... Cuando se hace un operador... Es que es tan importante... Que se unen... Y... 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 Que le toque una maquinita vieja... Entonces... Usted empieza... Esa es el consejo... Que yo le digo a todos... Una máquina vieja... Es... Es lo mejor que le puede pasar... A cualquier operador... Porque aprende... Bueno... Entonces... Eh... De esa máquina vieja... Era con... Con las ansias... De... De que ya... Iba a ir a la nueva... Que ya... No llegara al agujero... Oiga... Y esa historia es tan chistosa... Porque... Llegó la nueva... Y que no... Que ya viene... Que ya viene el Neiva... Uy... Excelente... Llega... Bien... Bien... Esa máquina vieja... Esa máquina nueva... Perdón... Eh... La compró un enero... Harley... Se lo notaba... Amigo mío... Entonces... Ya Harley... Eso me dijo... Bueno... ¿Qué es esto? Lo necesito... ¿Para qué? De una vez... La bajen del camión... Y... Háganle que ahí está... Uy... La verdad que la le dije... Pero... Yo... Pues... Debo hablar con Pedro... Háblese con Pedro... Usted... Porque pues... Queda mal... De que yo... Dejale la máquina... A Morea... Y a ti... Entonces... Háble con Pedrito... Dígale que... Usted me necesita... Y yo... Bueno... Para hacer las cosas... Al derecho... Entonces... Eh... Llega... Harley... Y se llama... A Morea... Morea... Eh... Necesito... A que cito... Para que... Trabaje con la máquina... Que ya me llegó... Ya viene ahí... No va a estar... Entonces... Digo... No... No me haga eso... Porque es más fácil... Conseguir un operador... Con una máquina nueva... Que para una vieja... Y él ya salió... A sombrar la vieja... Y entonces... Me dijo... No... Que él lo necesita... Que eso... Entonces... Eh... Él ya... Como que va a conseguir un operador... Entonces... Yo creo que ya... Háganle... Siga... Siga ahí con la vieja... Háganle... Que en cualquier momento... Pues me tocó la viejita... Yo decía... Ah... Bueno... Pues... Ya le estoy cogiendo el tiro... Pues... Hacerle... Hacerle... Eh... Empezó... Morea... Empezó Morea... A... Empezó Morea... A decirme... Bueno... A fallar la máquina... Mucho... Muy bien... Entonces... Me empezó a decir... Eh... ¿Qué hacemos, hermano? Con esa máquina... Le dije... ¿Usted no la ve? ¿Qué? Dijo... ¡Claro! Si me la ayuda a vender... Hágale... Éndale... Que más bien... Miramos cómo negociamos otra máquina... Y esa la vendemos... Está fallando a darse... ¿Ustedes me damos? Entonces... Entonces ya... Ya... Eh... Estaba en internet... Sí... Entonces en internet... Entonces yo fui para un... Le dije ya... Le tomé fotos... Y me fui para el... Eh... Para un... Eh... Internet... Sí... En internet... Eh... Cogí las fotos... Las descargué ahí... Bueno... A veces... Y toda la... Monté por Mercado Libre... Venta de maquinaria ahí... La publiqué... Esa misma tarde... Llamadas... Y llamadas... ¿Qué? De acá... De acá... De tal lado... De la costa... De... Barquillas... De... Medellín... Cuando me llamó un señor... Dijo... Yo estoy aquí en el Caquetá... Yo estoy aquí en Curillo... Yo le necesito la máquina... Y ya... Entonces dijo... Pero yo... Voy a ir a mirar... Y ya... Véngase... Que acá estamos... De frente del Sena... Trajando el lado de calzada... Y... Llegó allá... Habló con Morea... Y... Listo... Y negociamos la máquina... Entonces... Pero... El señor no sabe... Y entonces... Dice que sí... Le paga... Y le enseña... Le paga... Y entonces... Arrancamos para Curillo... Llegamos allá... Ellos... Muy contentos... El señor tenía su bolqueta... El hijo le gustaba... Y le gustaba mucho... Manejar la bolqueta... Me acuerdo tanto que era un niño... Era un niño... Que se yo... Catorce años... Y manejando la bolqueta... Era un niño de catorce años... Y era contento... Y por la máquina... Era la sensación... Porque con la máquina... ¿No sigues teniendo mucho? No, no, no... Tranquilo, dale... Entonces la sensación con la máquina... Pues claro... Era la felicidad... Resulta que... Les enseñé allá... El tema básico... Que ahí es donde yo llevo con un operador... Lo hace la máquina... Entonces le dije... Mi 20% de... De aprendizaje... Mire, esto es así... Esto es acá... ¿No? Ya... El resto... Lo estuve con ellos dos días... En mi cascada... Ya... Lo dejé cargando... Si... Un operador de nivel... Ya lo dejé cargando... Ya... O sea... El material... Carga boqueta... Ya el hombre carga boqueta... Ya el resto... Lo va enseñando... La máquina... Ya... Si... Entonces usted... Ir un desnivel... Y sentir que se le baja el equipo... Y decir... Bueno... Mierda... Entonces ya... Conoce la máquina... Ya sabe hasta qué punto... Puede llevarla... Y... Para evitar el accidente de la máquina... Entonces bueno... Ya me vine para acá... Cuando Morea me dijo... Vaya... Y... Y le da la inducción a ellos... Los dos días... Si... O lo... Usted va... Ya... Está... Está aquí otra... Otra coloca... Otro trabajo disponible... Porque no hay operadores... Entonces... Vaya allá... Y se viene una vez para acá... Para triturados caquetá... Si... Que el hombre... Necesitará... Entonces... Ahí fue... Donde... Entré... A uno de mis mejores... Jefes que tenía... A mi mamá... Si... Don Roberto Estrado... Entonces... Yo entro ahí... A triturados... Él me atiende... Me dice... Mire... Esto... La máquina está... Era una máquina... Modelos 95... Y... Bueno... Yo vengo de la 93... Yo vengo de la misma línea... No hay problema... Eh... Y... Reviso... La máquina... Estaba en el taller... Haciendo el mantenimiento... Dijo... Menú centra... Esa... Hacer el mantenimiento... Y luego... Ya pues... Sale... Como un contratista... A la empresa... Producto de Provención... Que es donde trabajan las máquinas... Entonces... Duré ahí... Eh... En el taller... Mantenimiento... Todo el tema... Y salgo... Ya luego... A la empresa... De Acueducto... Si... Que duro ahí... En la empresa de Acueducto... Duro 10 años... Uy... Si... Entonces ahí es donde empieza... El tema de Acueducto Alcantarillado... A coger experiencia... En cantidad... Porque... Eh... Florencia... Está extendiéndose... Porque Florencia... Tiene tuberías viejas... Tuberías nuevas... Entonces... Empieza... A usted a conocer... De todo tipo de redes... De Acueducto Alcantarillados... Eh... Empieza usted a... A hacer oficios varios... Porque la empresa... También es de oficios varios... Entonces... Esto... Empieza usted... A través de los años... A form... A formarse como un buen operador... Ya... Responsable... Porque... Esas máquinas... Eh... Una empresa de Acueducto... Pues es de la ciudad... Entonces usted tiene que estar... En la ciudad... Entonces... Hay que diferenciar... Campos... Operadores... De campo abierto... Y el operador de campo cerrado... Entonces... Cuando el operador de campo... Eh... Abierto... Lo llevan a campo cerrado... Comienza... A cometer... Muchas... Así sea operador... Comienza a cometer muchas... Eh... Embarradas... Sí... Errores... Que tiene que... Que aprender de ello... ¿Por qué? Porque pues usted... En un campo abierto... En una playa... En un río... En una reservera... No hay redes... Sí... No hay redes... De gas... Telefónica... De acueducto... No hay... Eh... Trabajadores... Todo el tiempo... A su... A su... A su lado... No hay... Carros... No hay motos... Claro... Sí... Entonces... Ese ambiente es totalmente diferente... Entonces... Un operador de campo cerrado... Es mucho más... Precabilidad... ¿Ya? El hecho de usted ir con su escolta delante... Pero lo corrió una hora pico... O una emergencia... Y le tocó salir... ¿Sí? Y en ese... En ese tránsito tan pesado... Usted llega a despedirse... Puede ocasionarse... Sí... Entonces... Él me decía... Por ejemplo... Con la 320... Porque la empresa tenía cargador... Excavadora... Y retrocargadora... Entonces... Eh... Él... Eh... Digamos... Te las operabas todas... Todas... Entonces... Él... Al darse cuenta... El operador que tenía... Entonces... Entonces... Me dijo... Necesito tal cosa... Uno para otro... Vamos para talón... Vamos para talón... Ya... Llegaba... Él tiene un uso aprecio por la 320... Eh... Esa máquina... La quiere mucho él... ¿Por algo en especial? No sé... El hombre... Esa máquina... Eh... Yo le decía... Me decía... Mijo... Salió un trabajo para tal lado... Hay que hacer eso... Por la 320... Ah... Bueno... Rolfo... Pues si quiere... Entonces... Busca un operador para... No, no... Vaya usted para allá... Y más bien... Busca un operador a la pajarita... ¿Sí? O en el cuarto caso... Deje la pajarita para... Venga y me hace esa posición acá... ¿Sí me entiendes? Entonces... ¿Por qué? No sé por la primera responsabilidad... De esa máquina... O porque tiene aprecio a esa máquina... ¿Sí? Pues... Eh... Digamos que... Que... Lo más... Después de... Ahí está en Cervar... Salió por ejemplo... Alcantarillas conservadas... Que se requería... Que era una profundidad de más de 5 metros... Entonces... Requeríamos la... La excavadora... Entonces... Vaya... Entonces... Deje la pajarita... Cargue la excavadora... Y... Pues ahora... Alcantarillas... Eh... Otro trabajo que hicimos... Largo... Que me dejó un curso... Pero... Para la padrita... Pero usted va con la máquina... Fue en Nutresa... Las rodillas de Nutresa... Aquí en Florencia... Entonces... Íbamos por 15 días... ¿Sí? Y el contratista... Dile a Pedro Morea... Entonces... Por eso le digo que... Hemos estado todos... Siempre... Digamos... Ahí... En el trabajo... Siempre... Todos... ¿No? Los conocidos... Morea... Me dicen... Hermano... Para 15 días... Y cuando empezamos... Nutresa... Me moré... Año y tres meses... El tema invierno... En Florencia llueve mucho... Entonces se retrasan las obras... Entonces al retrasarse las obras... Eh... Pues... Obviamente... Se alarga... Más trabajo para uno... ¿No? Porque... Más tiempo... Hay trabajo... Entonces... Con Don Rolfo... Pues estuve... Estuve los 10 años... Hasta... Septiembre del año pasado... En ese... En ese... En esos 10 años... Pues... Obviamente... Mi padre... En Pitalito... Pues... Siempre le ha gustado... En el campo... ¿No? Entonces... Ya... Viene... En temas familiares... Por ejemplo... Mi hermano ya... Eh... Vino de México... Entonces... Se hizo a cargo... Del negocio... Del taller... ¿Sí? Desde la... De pintura... ¿No? Sí... Y ya... Es el mejor... En Pitalito... Es... ¿Cómo se llama? Evercar... Ah... ¿Y eso? Ya... Los que... Los de Huila... Se dan cuenta... De Alberto Carvajal... En Pitalito... Entonces... Ya... Dicen... Ah... Esto... Ya más de 40 años... En el tema de... De... De pintura... La tonelada de pintura... Entonces... Ese... Ese... Taller... Lo coge mi hermano... Ever... Ya... Entonces... Ya... Ya se acercan... Entonces... Mi papá... Ya sigue... En la finca... Entonces... Veníste a la finca... Entonces... Ya... Hicimos una sociedad... En la finca... Me dijo... Mi... No... Ya... Esta... Esto... Esta... Vamos a hacer... Vamos... Entonces... ¿Qué hacía? Operaba... De lunes... A sábado... A mediodía... Que grado... Sí... Como el horario... El horario de la presa... Y el sábado... Alistaba... Mi moto... Las maletas... Y el... Al finca... En la finca... Duramos 3 años... Teníamos 600 árboles de aguacate... Teníamos ganado... Y... También extracción de material artesanal... Ya... En el río... Suaza... Entonces... Eso... Eh... Con mi padre... Fue... Tan... Tan... Bueno... Un proceso... Porque... Esto... Hicimos crecer... La finca... Ya... En producción... Entonces... Al estar tan bonita... Y llegar a un momento... En que... En que... Todo el tiempo... El desgaste... ¿No? Empiezo a hacer desgaste... Porque mi papá... Pues... Desgaste... Y... Y yo salí de mi trabajo... Y... Salí... Muchas veces... Ocho de la noche... Yo por esa cordillera... Si... En invierno... Lo que fuera... No los aguacerotes... Derrumpes... Rocas... Me cogían los derrumpes... Hay veces... Me quedaba en la mitad de los derrumpes... En la... En la zona... En la zona... En la ola y perra... Y tenía que esperar a que... Era una máquina el otro día... Quedar con la fila de carros a esperar... Si... Entonces... Eh... Fue... Fue tanto río... Que con mi señora... Tuve un accidente... Debido a... A ese tema... Entonces... Ir hasta allá... Y... Venía a... Coger un charco de aceite... En una curva... Y... Venimos con la esposa al suelo... Y ella... Se impactó la cabeza... Pues eso fue... Una cuestión... Dura... Pues... Eh... Todos esos riesgos... Llegan a un punto en que... Uno de casa... Claro... Duraron tres años en ese... Tres años en la finca... Entonces... Eh... Ya... Llegan a uno y se cansa... Entonces ya cuando... Cuando... Hay la posibilidad... Ya los trabajadores... Ya no se conseguían... Si... Ya ustedes conseguir para... Decían... Eh... Que hay que hacer... No... Que hay que fumigar... Es para fumigar... Uy... No... No... Eh... No... 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 Yo más bien no... Entonces... Bueno... Entonces... Pongamos nosotros... Papá... Hacerle... Salir uno... Desde las 7 de la mañana... Hasta las 6 de la tarde todo el día... Aspirando veneno... Ya porque usted pese aquí... Se pone la... La mascarilla y todo... Pero eso... Entonces... Ese... Eso... Llegar a ustedes... Un domingo... Terminar a las 6... Alístese... Y salga otra vez... 7, 8 de la noche... Y al día siguiente... Y al otro día... Ya... La rutina... La empresa... Entonces... Eso... Eso fue... Desgastante... Hasta que llegó... Bueno... La producción... También... O sea... Eh... De saber que la plata... El campesino... De la... De la... De la... De la... De la... Sequean los intermediarios... Eso fue... Eso... Esa es la realidad que se hizo... Entonces... Llegan de... 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 De Bogotá... Y le dicen... Necesito... Tres toneladas de agua... Y le dice al intermediario... El intermediario... Se va a la finca... Y le dice... Se lo pago a tanto... Ya... Y... 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 Y nomás le dicen... Se lo hizo... Llamo usted al otro... Vendedor... Y se ponen de acuerdo... Entonces... Se lo pago... Entonces... 50 pesos más caro... Entonces... 50 pesos... No... Pues me damos los de 50 pesos más caro... Porque... Que mal... Para ganar 50 pesos más en kilos... Entonces... Eh... Ya... Ya... Entonces... Llega un punto que uno dice... Ah... Que no da... Y... 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 Empieza... Y empiezan los insumos... Super alto... Entonces ya dicen... Bueno... Ya... Si sale un negocio... Háganlo... Y salió el negocio... ¿El negocio de quién? De venderla... De venderla a miña... Entonces dice... Venga la pinta... Entonces ya... Entonces yo seguí... En la empresa... Entonces yo le decía... A mi papá... Papá... Pues... Hay un punto de que... Que ya... Ya usted dice... Bueno... Seguimos de empleados... O... O trabajo lo mío... Que... Lo que yo sé... Que es lo que... Que yo aprendí... Pues... No lo pensemos más... Y... Hagámosle... Y hagámosle... Y eso fue el año pasado... En el... Eso fue el año pasado... En... En... Septiembre... Septiembre de 2018... Pues... Empezaba ya el verano... Le vamos... Busco la máquina... Sí... Hagámosle... Entonces... Todo lo de la finca... Pensaron en invertirle... En una máquina... Sí... Pero en la finca... Una parte de eso... Una parte... Sí... Entonces... Entonces... Eh... Con mi papá le dijimos... Entonces vamos a... A... A comprarle la máquina... Busquemosla... Pues la buscamos... Eh... Ya le dije... Papá... Ya está... Se compró... La máquina... Y... Y digamos... De tanto... De ese proceso... Ya... Ya... Gracias a Dios... Ya tenemos... En... En que trabajar... Propio... La máquina... Que es lo que... Tienes tu propia máquina... Sí... Es correcto... Con mi papá... Entonces... Digamos que... ¿Qué máquina es? Es una 420F... Una Caterpillar... ¿Sí? Y no es tampoco... Tan... Mijita... Es una máquina 2015... Pero con aire... Entonces... Entonces... Pues... Ya... Eh... Ya a usted le cambia el aire... A mí me ha gustado mucho el deporte... ¿En qué sentido te cambia el aire? Porque me ha gustado mucho el deporte... Ya... Entonces digamos... Cuando ya... Vendimos la finca... Ya nos fue el 2020... Entonces... En la pandemia... Entonces... Yo volví de nuevo a... A las motos... ¿Sí? Me ha gustado todo el tiempo el deporte... Entonces... Motos... Y bicicleta... ¿No? Entonces... Vuelvo a las motos... Empiezo ya... A aprovechar... Y... 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 Compre todo el equipo otra vez... Y llega el momento en que usted dice... Bueno... Que hay más riesgo en una moto... En una bicicleta... Yo vuelvo a la bicicleta... Entonces como mi hermano... Eh... Nos traemos con un proceso... Ya desde pequeño... Mi hermano... ¿Tu hermano está entrenando... Entrenando... Sí... Él es ciclista relativo ya... Entonces... Ya es ciclista... Sí... A propósito de campeón departamental... De contrarrelo también... Entonces... Eh... Digamos que... Ya... Ha venido escalando... Vengo de familia de ciclistas... Sí... Es correcto... Entonces... Eh... El... Entonces... Eh... Al... 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 Al ciclismo... Eh... Porque yo fui ciclista... Con tu hermano... A propósito... Ah... Entonces... Eh... Cuando éramos niños... Entonces... Ya... Eh... Vendí la moto... No más... Con la moto... Estuve corriendo... Cuando estaba... Ope... De operador... Obviamente... Tenía mi moto... Corría en las carreras de motovelocidad... Motocross... Y motovelocidad... Entonces... Eh... Ya llega un punto... Que usted dice... Bueno... Ya me... Fracturé una rodilla... En dos partes... Entonces... Vale la pena... Seguir... Es muy... Muy... Muy chévere... Porque usted moto... Trochando... Ya es diferente... A estar compitiendo... No... Pero... Sigue siendo un riesgo... Que usted cae... En una... En una trocha de esas... Y se fracture también... Ya... Entonces... Eh... Digamos que lo... Volví a otra vez al ciclismo... Sí... Al volver al ciclismo... Entonces... Eh... Pues ya... Ya... Eh... Empiezo... Empiezo a montar... Empiezo ya... En el 2020... Fue la pandemia... Empiezo... En el 2020... Entonces yo ya... No... Ya vuelvo otra vez a montar... Después de 12 años... Vamos a seguir... Juiciosos... ¿Sí? Eh... Ya... Ya para empezar a... A otra vez a... Entonces... Era trabajando... Y montando de bicicleta... Por las tardes... ¿Sí? O por las mañanas... En las tardes... Fue porque en el 2020... Nos cambiaron de horario... Por el tema de... De la pandemia... De la pandemia... Entonces... Ya en la tarde... Pero es chévere porque normalmente... Los operadores son como sentados... Los operadores tienen que ser unos gordos... Sí... Gordos... Gordos... Y por el... Por el tema de que... Porque pues en realidad son... Son 10 horas sentados... Sí... Sí... Entonces... Ya voy para ese tema... Entonces... Al... 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 Al estar en... En bicicleta... Y cuando ya comparamos la máquina... Entonces yo dije... Ahora sí... Está independiente... Entonces ya voy a manejar mis horarios... Y... Voy a salir a montar más en bicicleta... Ahora sí... Voy es con toda con la bicicleta... ¿Sí? Voy a manejar más con karma... Ya me maté en 13 años... Y... Y como el plato es... Vamos ahorita sí... Ahora sí... Entonces... Resulta... Que entro yo... Como independiente... Y empiezo yo obviamente... Hacerle todos los... Los detalles que tiene la máquina... Por hacerle... Todo... Poniéndola al punto... ¿No? Sí... Ya llegué... Don Rolfo... Pues ya le dije... Bueno... Ya... En el IPC... Entonces... Voy a acompañarlo... Y voy a buscar un operador también para... O sea... Tu idea era poner... Poner la máquina con un operador que tú no hagas o...? Sí... O sea... Para entregar la máquina de cerrar... O sea... Ah... Sí... O sea... Para hacer las cosas bien... No llegar y... No... Yo me voy... Ahí le caen sus llaves... No... Si no... Hacer las cosas bien... Entonces... Eh... Miren... Don Rolfo... Yo ya... Eh... Compré una máquina... Entonces... Eh... Pues... Yo creo que ya... Hasta... Hasta... Cierto... Hasta fin de mes de poco la hora... Entonces... La idea era no dejar la máquina de tirar la suya... Entonces... Pues vamos a buscar un operador y... Para hacer el empal... Y hacemos el empal... Hacer las cosas bien... Ya... Por el lado de reposar... Ya que había en la empresa... Entonces... Yo era con esa máquina guardada en el... En el... En el taller... En... En el parqueadero... Perdón... Pero yo era trabajador de conservar... Esperando... A que... Pues se me hiciera el empal... Con el otro operador... Para yo... Para yo... Para yo... Entonces... Ya cuando ya entro a la máquina... Ya... Empiezo a trabajar... Salgo a trabajar... Como... Cercada... Entonces... Al... Al usted... Ser independiente... Pues... Se da cuenta... Que no es como... Como lo pinta... No... Es como... No creo que va a tener más tiempo... Si... Que más tiempo... El tiempo es totalmente medido... ¿Ya? Al... Al estar el tiempo medido... Entonces... Usted no le alcanza... Sino solamente... Para... Para ir... A trabajar... Alistar lo de combustible... Eh... Revisar... Eh... Engrasar... Llega usted cansado a la casa... Vuelve otra vez... Y ya... Al otro día... La rupita... Ya no le queda... Y la bicicleta... Y la bicicleta... Parada... Entonces... Ya... Ya empieza usted... Trabajos... Días de 11 horas... Claro... Y llega usted... En la noche... Domingo... 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 Otra... Un compañero para allá... Entonces... Sí... Entonces... Todo el tiempo es... Eh... Esto... Eh... Estresante... ¿No? Porque usted... Aparte de estar operando la máquina... Tiene que ir cuadrando... Otros temas... ¿Qué no? Que mande la... Le... Mande el RUD... Que mande... La... La... Temas administrativos... Temas administrativos... Y... Y operativos... Y operativos... Entonces yo... Operando... Pero... Pero en el tiempito... Saque... Un estico... Envíe... Mande... Resulta que... Empecé... A darme cuenta... Que como era como... Como lo pintaban... Entonces empecé a engordarme... Empecé a... Empecé a engordarme... Empiezan los cambios en el cuerpo... Ya dice... Uy... Pero es que me estoy engordando... Entonces... Por ese tema... Entonces ya... Eh... Usted llega a las 6 de la mañana... Engrasar... 6 y media... 6 y 40... Empezar a... A operar... Ya... Eh... 9 de la mañana... ¿Cómo hace el desayuno? Que le empacan... Están ahí sentaditos... De... Trabaje... Medio día... Llego el almuerzo... Ahí sentado... Coma... Entonces en realidad... Yo me levanto... Eh... Un día... Laboral... Bueno... Me levanto... Tres veces... Pero a la puerta... Orinar desde la puerta... Orino desde la puerta... Vuelvo y me siento... Y sigo trabajando... Orino... Entonces... Coma... Y débil... O sea... Todo sentado... Cuando ya me bajo en la tarde... Ya que terminó... Anocheciendo... Ya... Ya usted se va... Y... Y empieza usted a sentir el dolor en las rodillas... Y empieza usted a sentirse fatigada... Casado... Porque... Porque usted en realidad... Su cuerpo no lo está ejercitando... Ni nada... Ni nada... Y... Ya se... Sientes en el sentadismo... Todo el tiempo... Sentado... Y trabaja... Montado... Entonces... Eso... Eso genera cambio en el cuerpo... Y es... Empieza a darse cuenta... No más... En la grasa que va adquiriendo... Ya... Eh... Entonces... Entonces... Eh... Ya en esa parte... Empecé a marmar el ciclismo harto... Dejé de montar como dos meses... Y ya me diqué... Fui a acompañar a mi hermano... Entonces... Estoy trabajando... Y ya me dicen... Eh... El fin de semana... Está... La vuelta al huilado... El clásico... Vamos para... Por los nacionales... O vamos para tal lado... Vamos para la carrera tal... Entonces... Ya... Ya me programó... Eso es lo bueno... Lo único bueno... A pesar de que hay... Hay empresas... Como... Uno va... Como contratista a empresas... Hay empresas que dicen... Hermano... El sábado... Mejor dicho... Lo necesitamos... Entonces... Me toca que... Hacerme... Ya... Pero si... Si estoy... En... En... En otros... En otros lugares... No como empresa... Entonces ya uno le dice... Bueno... El sábado... Me ausento... Vuelvo el lunes... O vuelvo el martes... Sí... Entonces ya ellos dicen... No... Acá... A ver... Entonces... Deja uno la máquina... En un bar... Parado... En la obra... O... Y vuelve el martes... Entonces por ese lado... Bueno... ¿Por qué? Porque pues maneja ustedes los tiempos... Siempre cuando no estén... Pero si la máquina está quieta de todas maneras... Y si está quieta... Pues... Pierde dinero... Pierde dinero... Sí... Pero entonces uno dice... Bueno... Este mes leí super duro... Bien... Y estuvo bueno... Y lo compré... Entonces el otro mes... Te voy a... Voy a visitarme cuatro días... Porque voy para hacer esto... Voy a ir para... 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 Entonces... Digamos que... Que... Hay operadores... Desafortunadamente... La mayoría de la sociedad... Mira a los operadores como... Como los viejos... Los viejos... Los viejos... Sucios... Ya... Es una cultura... Una cultura que... 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 Que viene... Mucho antes... De ver un operador... Le dicen... Es que el es un operador de maquillaje... Entonces... Siempre lo relacionan como... Un mecánico... O... 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 O es un bordo... ¿No te entiendes? Porque va a mantener revocado... Sí... Entonces yo siempre... He hecho mis compañeros... Tenemos un grupo... Desde el 2015... Lo fundé... Se llama ML Operadores... Sí... Operadores de todo Colombia... Estados Unidos... Eh... Hay en Europa... Entonces... Eh... Digamos que es como una familia... Es un grupo... ¿Por Facebook? Por WhatsApp... Por WhatsApp... Sí... Entonces... Entonces... Eh... Los muchachos... Eh... Ya... Se conocen... Gente que no conocía de Caquetá... Hablaban de Caquetá... Y eso era... ¿Dónde es eso? No... Pues... Guerrilla... Entonces... Ya... 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 Digamos... Eh... Empiezan... Los... Los demás compañeros... Compañeros que nunca... Jamás pensaban en el caquetá... Porque era peligroso... Vienes de la costa a trabajar acá... Y es por el mismo grupo... Entonces... Eh... El grupo se ha hecho como una familia... Hace unos siete años ya... Ya... Este... En el programa... Ah... Ok... Sí... Entonces... Entonces... Eh... Digamos que... Que ese grupo ha sido importante... Entonces yo le he dicho a los muchachos... Muchachos... La presentación... Perdón... ¿Qué más? Sí... Una camisa manga larga... Una camisa manga larga... Sí... Sus botas de seguridad... O sea... Una... Una... Entienden... Entonces... Eh... Digamos que... Tener su overol... En su máquina... Porque saben que... Es una máquina... Y es una máquina de trabajo pesado... Y al tener tanta fricción... Y... 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 Y con materiales pesados... Pues se va a desgastar y se va a desgastar... Y se va a desgastar... Entonces... Yo le he dicho a los muchachos... Cambiemos esa forma... Esa forma de... De... Que la gente lo viene a uno como... 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 O sea... El cochino... Digámoslo así... Sí... Sí... Entonces... También presentamos... ¿Y tú... En ese proceso... ¿Tú has contratado... Operadores? Bueno... Ahora que ya tienes tu máquina... En algunas oportunidades... No... No... Sí... Sí... Eh... Lo he contratado... Pero por horas... Por horas... Sí... ¿Y qué requisitos... Para ti son... Mejor dicho... Sí... No... Pues... Primero... Que... Que sepa operar la máquina... Tú le haces como... Lo evalúas... ¿Qué? Sí... Entonces yo... Eh... Analizo... Primero... Yo sé... Que él ha tenido esa máquina... Que lo he visto en esa máquina... Sí... Que ahí está... Entonces... Primero... Pues... Que sepa operar... Que no sea... Digámoslo... Pata brava... Que le llaman... Es una persona acelerada... Que quiera... Acabar los trabajos... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Rápido... Cuando a uno le pagan por horas... Y... Y... Que si usted realice el trabajo bien... Por horas... Al ritmo de la máquina... Sin necesidad de exigirla... Entonces... Yo miro que el hombre... Pues... Que sea controlado... Que sea... Una persona... Pues... Que sepa operar la máquina... Que sepa ejecutar los... Los trabajos... Sí... Porque una persona que no se... No sabe ejecutar un trabajo... Entonces... Va a generar malestar en el contratista... Va a generar malestar en el contratista... Va a decir... Lo primero que se contratista... No... Hermano... Es un mal... Que tramo... Ahí... Hermano... Es un mal... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Sí... Entonces... Es una persona que se ha operado... Sí... Entonces... Usted lo mira cuando el hermano es un operador... O sea... Que se ha seado... Muchas veces se suben a la cabina... Llenos de barro... Vuelven nada... Toda la cabina... Y ya... Eso... Cargar dentro de la cabina... Eh... El inyector... Es... Mangueras... Eh... Llave expansiva... De tubuto... Herramienta en el piso regada... O sea... No... Un operador... Puede ser una máquina vieja... Lo que sea... Pero... La cabina es donde él va a estar sentado... Y a él a estar sentado... Tiene que sentirse... Agradable... Y si él no está agradable... Entonces... En un día solía de 10 horas... Entonces el hombre a las 2 de la tarde ya está mal genio... Entonces al estar de mal genio... Y se siente... Entonces no está a gusto... Y está incómodo... Porque está sucio... Entonces... Ya empieza a cargar la bolqueta de mala gana... Ya empieza a... A bajarse... De la máquina... A mamar gallo... O sea... A hablar por celular... Y la bolqueta es parado... Y el contratista... Uy... Eso es más que le pasaría... ¿Sí? Entonces no... Vaya... A llevar un palo... Porque está soleado... Y porque... ¿Sí? Entonces... Es porque no está a gusto... Entonces... Hace que los trabajos... No sean nada para el contratista... Entonces... El contratista va a decir... Esa máquina... No... No, no, no... No contratemos más a esa máquina... Porque esa máquina... Que no me gusta... Porque ellos... Eh... Digamos... Tienen un respeto... De pronto decir... El que le va a leer nada... Pues dice... El operador no me sirvió... Cambien el operador... O saquen de la máquina... ¿Sí? Y el que tiene algo como... De respecto... De pronto si conoce al operador... O de pronto... Entonces dice... No, mano... No, la máquina no... Eh... Saquen la máquina que ya saca bola... Y contratan otra máquina... En realidad... Que ya tiene el contratante... Entonces digamos que... Todo eso... Influye... A que... A que su... A que su máquina tenga producción... Es que sea... ¿Sí? Que sea organizada... Pero si... Contratamos un operador... Que toma tragos todos los días... ¿Sí? De la presentación... Entonces cuando llegan a una hora... Y el ingeniero dice... Eh... Vea... Mucho gusto... El operador de la máquina... ¿Qué vas a recomendarse a mí? Entonces vamos a detallar... El operador siempre va... A pie... A detallar... Lo que van a realizar... ¿Sí? Que tengan conocimiento... ¿Sí? Que tengan... Que tengan conocimiento... De qué se va a realizar... Que le expliquen... Y sepan de qué están hablando... No una persona que... ¡Vum! Y eso... Y eso... Uno pregunta... O usted no conoce... Usted le diga... Bueno... Si es con un topógrafo... Que usted no conoce... Bueno... ¿Cómo trabaja... ¿Cómo están trabajando acá? No... Que vamos a... A chaplanear... Que vamos a cortar primero... Que nada... Luego pulimos... Terminamos de último... Empezamos a seguir acá... Entonces... Ya lo mira a uno... Porque uno pues obviamente... No se las sabe todas... Entonces... Todos los días se aprende... Entonces... Pensando en otras cuestiones... Que... Que esté en Guayabajo... Toma mucho trabajo... O sea... El otro día trabaja a media marcha... Porque es un operador que... Está... Está cansado... Está en Guayabajo... Está mal... Sí... Está muerto... Entonces... Entonces... Digamos que... Yo miro eso... Es una persona... Sí... Que sea una persona responsable... ¿No? Entonces hizo sol... Pero el hombre dice... Le dice a los demás... Yo voy a traer hasta las 4 de la tarde... Yo no trago más... Pero de 4 a 6... Ya las 2 horitas... Se pueden aprovechar porque salió sol... Y al otro día amaneció lloviendo todo el día... Entonces al otro día el operador... Bastardo... Relajado... Entonces tiene una opción... 1... Ir cuando medio... Medio escape o escape... Ir... A ingresar... A adelantar trabajo... Y esperar que seque... Para seguir... Continuar por la hora... O 2... Quedarse en la casa... ¿Dónde está el hijo? No... Estoy... Estoy en la casa... Ya... No... Yo por allá no voy... Está muy mojado eso... Pero ya... Ya... Bueno... Listo... Pero eso se tiene en cuenta... Ya... Entonces... Son cositas que marcan la diferencia... ¿No? Por la máquina... Que se ha interesado... Por la hora... ¿Qué han dicho? ¿Será que... No le podemos hacer ahorita en la tarde? ¿O qué? Pues si quiere yo voy... Y... Si me tiene que decir... Voluntarioso... Esa es la palabra... Un operador voluntarioso... Que no sepa cuántas horas se cambia el aceite... Entonces... Le vas a ir a ir a ir a ir a ir a la gasta... Ya... Ya... Eh... Un operador que... Que no... Eh... Se... Se empiece a... Se juega una empaquetadora... De un gato... Entonces hay una opción... De seguirle dando... Hasta que... Bota la... Bota el aceite... Todo el día... Y... Al otro día... Jefe... Hay que mandar aceite... Porque ese es un poco... No puedo... No puedo... No puedo empezar... Está en el... Bajítico... Bajítico... Pero... ¿Cómo así? No... No es que esa empaquetadora... Está muy mala... Entonces... Pero llevarlo al límite... Para el otro día... Decir... No puedo trabajar... Ya... Entonces... Hay una opción... Para la máquina... Bajarla... Entonces... Ya tendría que... El... El... El jefe... Comprar aceite... Para fumar... Y... Cambiar el paquetador... ¿Sí? Entonces... Entonces son... Son cositas... Entonces... Si hombre... Mira que empezó... Ya se torió la... Porque ahora está... Bájela... Y vaya y cámbiala... Y montela... Y ya... No se... No se... Acaba el aceite... Entonces... Cuando... Esa es una de las cosas... Que... Que uno... Valora... Cuando es propietario... Claro... Obviamente... Yo... Observaba... Eh... Decía... Jefe... Eh... Se... Se estalló la llanta... Ay... Entonces... No pues... Con una botella... Y se estalló... Entonces... No pues... Ya... Ya... Llamando a... A la camioneta... Vaya bajando... Y ya... Y ya... Digamos... Y ya... Vamos... Y ya... Vamos... 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 Y... Y resulta que... Cuando compré la máquina... Venía con... Yachtachinas... Atrás... Yachtachinas... Que se desvenan... Eso tiene paja... Porque se desvenan... Y yo feliz... Porque... Estaba... Me estaba yendo bien... Y porque estaba... Y... Y... Y no faltó la llanta china... Y se me estalló... Desvenada... Y sin plata... Ya como propietario... Ya me trae... Ya no... Pues ya... Y ya toca es... Ver de dónde saca la plata... Claro... Entonces... Ya... Hacer llamadas... A los sistemas... Y enero... Y pues... Afortunadamente... Uno ha sido buena persona... Con todo... ¿No? Entonces... Claro... Bájale... Yo tengo allá un pedazo... Vaya y... Y... Entonces... Vaya y... Y... Resulta que... Que pues... Afortunadamente... Mi papá Julio... Mi panazo... Él ha... Él ha... Él ha colaborado mucho... Con el tema de... De... De lo que necesite... El tema de transporte... Entonces yo le digo... Vea... Hay que traer esa llanta... Hay que llevar esto... Hay que traer... Hay que traer combustible... Eso es un desgaste todo el tiempo... Porque las máquinas... Al estar en las obras... No van a poder ir a un surtidor... Claro... A una estación de servicio... Entonces... Todo el tiempo es... Es coordinando el combustible... Ya para mañana... Bueno, listo... Entonces... No olvide echar el tarro... Y listo... Ya... Al otro día... Primera hora... Y... La estación... Tanquear... Venir... Y... A la máquina de tanquear... Entonces eso... Es el desgaste de mi papá... Aulio ha estado... Todo el tiempo pendiente... Entonces... Bueno... Padre... Traiga... La... Traiga... De una llanta... De dinero que nos va a prestar... Y venga por esa... Y para que tal... Ese momento... Entonces... ¿Cuánto valen las llantas? Claro... ¿Por qué? Porque usted está en un rayo de suelo tremendo... Y se le está allá esa llanta... Y usted se baja... Y ese calor... Y dice... Bueno... Y piense... Y echele... Y entonces... ¿Quién llama? Te llamamos... Te llamamos... Y... Y entonces... El contratista... Bueno... ¿Qué? No... Grábeles... Claro... Pero ya... Vamos a conseguir una llanta... Y está aquí... Lo que... Apenas se va a... Y entonces... Usted... Empezar... Y conseguir la llanta... La consiguieron... Entonces... Ya... Venir... En... En... Montayantas... Montarlas... A todos... Y seguir trabajando... Y pensar... De una vez la llanta nueva... Porque esa llanta... Es una llanta prestada... Para preparar... Entonces... Pensar en la llanta nueva... Entonces ya... Amigos... Bueno... ¿Dónde está la llanta más económica? Está... Listo... Aquí están las llantas buenas... Pero más económicas... Que está al lado... Y el hombre... Directamente... De allá... Del puerto... Las completas... Entonces... Aquí está... Es muy serio... ¿Cuánto vale? No... Que 3 millones de ochesitos... Cada una... Y son las dos... Entonces... Y oportunamente... Este mes... La plática que quedó... Pues hay que meterla... En las llantas... No más... ¿Qué más? Entonces... A pedir la llanta... Llegar... Entonces... Ahí es donde uno dice... Mierda... Están bajitas... De aire... Entonces... Es mejor... Mantenerlas bien... Porque se... Se rajan... Al estar bajitas... La llanta... Entonces... La llanta... Y por el peso... De la máquina... Entonces... Al estar muy bajita... Ellas se rajan... Por no tenerlas... A la... A la... A la presión correcta... Entonces... Por esas rajas... La lona... Se abre... Y se va... Y se pincha... Entonces ella tiene que traer un parche... Que se haga gigante... Para poderla otra vez... Y darle buen uso... Entonces... Esa cuestión... Eh... Esos detallitos... Hacen que uno... Ya... Eh... Cambie con el chip... ¿No? Dicen... No... 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 Tengo que hacer esto... Bueno... Uy... Esa paquetadura... Empezó a... A... Estoy más bien cambiarla... Porque entonces... Ya la deje... Toda esta semana... Y ya... Al otra... Al otra... Le mató que echarle dos ganones de aceite... Y esos dos ganones de aceite... Me valen 164 mil... Entonces... Entonces la paquetadura... Es más bien... Eh... Pedirla... Hacerlo como más de manera preventiva... Sí... Es correcto... Es correcto... Entonces... Detalles pequeños... Que pueden ocasionar en la máquina... Daños... Inmenos... Entonces... Costosos... Es lo que le duele a... A propietarios... Es que los costos... Entonces... Cualquier... Cualquier... Eh... Cualquier plante... ¿No? Cualquier... Cualquier... Se requiere de... De... De gastos... Sí... Se viven gastos... Ganan si hay gastos... Entonces... Entre menos gastos... Pues la verdad que... Entonces... La buena administración lo que hace es... Ya... Es la buena administración la que hace es... Entonces... Al estar bien administrado pues... Funciona... Pues funciona... Funciona... Entonces... Funciona el negocio... Es correcto... Entonces... Eh... Ahí vamos... Ahí vamos... Y contentos con toda la... Claro... Vamos contentos... ¿Por qué? Porque es una... Es una... Es una plaza... Donde... Conozco mucha gente... Ellos... Ellos... Conocen mi trabajo... Claro... Entonces... Digamos que... Eh... La manejo bien... Entonces... Entonces... Pues ahí vamos... Vamos... Todos los días... En la lucha... Por ejemplo... Hoy... Lluvia... Lluvia... Y más lluvia... Pues... Ahí no se puede trabajar... Pero... Eh... Hay días buenos... Entonces... La maquinaria... Aquí en el Caquetá... Son... Cuatro meses... Buenos... Cuatro meses... Regulares... Y cuatro meses... Malos... Sí... Si... 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 Llueva... Quince días... Entonces... Digamos que... 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 Que no es todo es como lo pintan, ¿no? Que... No... Que es una máquina que está lleno de plata, ¿no? Eso... Los gastos... Así como... Como esa máquina... Eso vale, ¿no? Entonces... Hay que estar morando de Caterpillar... Y todos los repuestos son costosísimos... Y ahora que el dólar por la nube... Entonces... Peor... Entonces... Ya hay mucho más costos... Entonces... Todos los gastos... Así como... 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 Gastos también... Pide... Entonces... Ese es el tema con la máquina... Estamos... Pero... Sí... Sí... Estamos trabajando con ella y... Muchos operadores... Escriben... Muchos operadores... Jóvenes... Que quieren ser operadores... Escriben también... ¿Y qué te dicen? Para... Para aprender... Que quieren aprender... Que quieren aprender y todo... Sí... Entonces... Yo como les digo... Bueno... Pues... Pueden aprender... Pueden aprender... Los puedo invitar a que estén acá... En campos abiertos... Sí... En campos cerrados yo no puedo... Correr... No... Estarán un acantarillado... Y que alguien esté aprendiendo... Cuando tengo maestro de dictadores ahí... Pendiente... Entonces digamos... Esos riesgos... No puedo... No puedo tenerlos... Entonces... Es para darle la oportunidad a ellos... Y cuando se pueden... Entonces pues toca... Y con eso se hacen más operadores... Cada vez hay más desarrollo... Más máquinas llegan al departamento... Entonces... Al haber tanta... Tanta máquina... Pero ahí nos falta operadores... Que es lo que no hay ahora... Entonces... Los operadores... Lo hacen... Y se hace... Ese 20% que es tan fundamental... Para que el arranque... Lo hace el operador... Como lo enseñe... Si es operador... Es toma trago... El que va a aprender... El aprendiz... Se vuelve como es operador... Desafortunadamente... Entonces... ¿Qué pasa? Pues es una cadena... Al usted trabajar como una mula... Todo el tiempo... Pero... El fin de semana gastárselo todo en trago... Al otro... Al otra semana estar pelado... Y... Dar la platica a la mujer... Para la comida y eso... Y se van así... Entonces llegan... Usted trabaja... 10, 15, 20 años... Y nunca usted dice... Mire ese muchacho... Es operador... Pero nunca se le echó... ¿No? Pero por lo mismo... Porque hay malas... Malas costumbres... En los operadores... Entonces son cositas... Que hay que... Empezar ellos a cambiar... Es decir... A que tengan visión... ¿Ya? Visión... Otro tipo de visión... De la que ellos tienen... Entonces... Todo... Yo lo pensaba... Y lo soñaba... Yo tenía una máquina... Yo decía... Pero es que hay mucha plata... Es que hay demasiada plata... Yo no voy a sacar 300 millones... Para no sacar una de segunda... ¿Sí me entienden? Entonces... Son cosas... Pero... Al ser juicioso... Al no vivir esa tapa de trago... De rumba... De nada... De esas cuestiones... Sino que estar en... Ser muy disciplinado... Estar como muy enfocados... Estar como muy enfocados... Estar como muy enfocados... Y lo que te llevó a cumplir... Ese sueño... Y esa... Entonces... Entonces se dan las cosas... Miren... Una persona que sea... Correcta... Y que sea disciplinada... Esa... Esa persona... Le destruyen las oportunidades... ¿Sí? En tu caso... Nunca te quedaste sin... De trabajo... Sin trabajo... Siempre fue... Siempre... Desde que nos contaste toda la historia... Entonces... 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 Al ver que ese muchacho es... Muy disciplinado... Pues... Yo le voy a plantear algo... Que seamos socios... ¿Sí? Claro... En el caso... En el caso mío... Mi papá... Miro eso... Le digo a ese muchacho... Estar trabajando en Florencia... Con esa máquina... Venir acá... En el campo... Meter como... Como se dice... Duro... Y darse cuenta... La forma... De trabajo un día... Y darse cuenta... Lo... Lo juicioso que soy... ¿Sí? En... En... En producir... ¿No? Que... Digamos que... Eso lo llevamos en el trabajo... A que no... Produzca... Y vive un profesor... Hay que aportarle algo a la sociedad... Que diga... Mire... Ese muchacho... Aportó algo a la sociedad... O sea... El periodo de vida... Está corto... Desde 70... 80 años... Y eso duramos... Y ya... Se acabó... Y eso... Mi papá dice... Lo que nosotros tenemos es prestado... Es que... Y Dios nos presta esto... Puede ser... Este terreno... Esta finca... Este aparato... Este carro... Esta moto... Esta casa... Eso es prestado... Nosotros... Nos tenemos un lapso de tiempo... Y eso pasa a otro dueño... Y eso otro... Y otro... Usted ya... Ya el cuento... O fallece... Y eso se lo venden a otro... Y eso es prestado... Entonces... Entonces... Eh... Digamos que eso... 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 Eso hace que... Que una persona... Eh... Pues sea... Eh... Sea responsable... ¿Sí? De que algo... De que le aporte a la sociedad... Entonces... La... La gente que lo quiere ver bien a uno... Entonces... Le... Le da propuestas... Y si yo... Por ejemplo... Quiero montar un negocio... De... De comidas rápidas... Un ejemplo... Y yo miro que... Que... Que ese muchacho... Es un muchacho que le gusta el tema... Y sabe fabricar sus carnes... Y que es un muchacho que... Que mantiene en su tema... ¿Me entiende? Pues yo le voy a decir... Bueno... ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué vamos a hacer? Pero si yo miro que el hombre... Es una persona... Que es totalmente... Que le gustan las drogas... Que... O que es una persona... Que un día sí... El otro día no... Entonces... Dicen que ese muchacho... Es un riesgo... Porque yo invierto en él... Pero no se sabe... Si el hombre... Para responder... En una semana... Me puede decir... No... Yo me voy para... Para... El eje cafetero... A vivir allá donde mi tía... O me voy para la costa... O ya me voy para el exterior... Y... Y yo... No quiero ese negocio... Nada... Entonces... Estamos hablando de cualquier tipo de negocio... Entonces... Es una persona inestable... ¿No? Inestable... Eso... Eso... Eso hace que... 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 Que cambie un poquito el chip... A los operadores... ¿No? Que piensen en grande... Que piensen en... En salir adelante... De otra forma... ¿No? No todo el tiempo de... Pues... Del... 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 Que... Sí... Sí... El enemigo número uno... Sí... Yo creo que sí... Yo creo que el enemigo número uno... De los conductores... Sí... Muchas veces las bolquetas... Mira uno... Si usted analiza... Los conductores... De las bolquetas... Tienen mal terminal... Y los operadores igual... Mal terminal en qué... En que toda la vida... Tienen empleados... Y conozco conductores de bolquetas... Que hagan en una bicicleta... O... No tienen nada... Sí... Mirando a quién los llevan para... Para revisar la bolqueta... Mirando... O pagando y todo... Porque no tienen... Pero uno dice... ¿Qué pasó? Entonces... Yo les he preguntado... Olin... ¿Qué pasó? Digo... No... Yo tenía... Cuando estaba Olin... Eso... Eh... Tenía una finca... En otros... Por el tema de la droga... Entonces... No... Yo tenía una finca... Tenía una cantidad de coca... Y... Eso... Pero... Me voy a mostrarlo todo... Como una semana... Cada vez que sacábamos los pasecitos... Y... Y esa cuestión... Eso... ¿Sí me entienden? Claro... Otro decía... No... Yo subí en esa empresa... Pero... No... Eh... Estuve... Estuve... Eh... Me gustan mucho las mujeres... Entonces... Tenía una... Tenía una... Eh... Una novia en tal lado... Tenía otra novia en tal lado... Y eso... Entonces... Digamos... Y para sostener todo eso... Entonces llegan a un punto en que... Entonces se gastan el dinero... Todo... Y entonces quedan limpios... Y vuelven a otra vez arrancar el proceso... Otra vez... O sea... Trabajaron un mes... Le pagaron su mes... Se fueron a beber... Se... Te... De rusas... Quedaron pelados... Otra vez arrancar el proceso... Entonces... Se les va la vida... Un año... Dos, tres años... Cuatro años... Cinco años... Y... Entonces... Yo le he dicho a los muchachos... Piensen en grande... Sean viciosos... La vida... Se les acaba... Ahorita... Y... 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 Ustedes dicen... Miren... Es que él anda en un carro... Miren esa moto tan fantana... Que anda... Miren... Y yo lo que es que andan... Ustedes uno se pone a analizar... ¿Por qué? Y es porque ellos cometieron... Muchos... Muchos errores... Las enseñanzas están todos los días en la calle... Ustedes se dan cuenta... Muchas personas... Muchas personas... Y legalmente... O sea... Haciendo las cosas... O capital legalmente... ¿No? Porque esa es la otra... Hay capitales que se hacen... No es que ese muchacho no era nadie... Miren... Ustedes ahora tiene esto... Tiene tantos... Tiene tantos... Entonces... Esas cositas... Esas cositas... Son las que... Oye... Las que hacen... Las que hacen crecer a una persona... Que sean legales... Que hagan... Es lento... Pero seguro... ¿No? Trabajar... Trabajar a lo legal... Y que sea... Que lo miren a uno que sea... Juicios... Juicios de responsables... Entonces... Ese es el camino... De... 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 De la operadora... Esa es mi historia... Esa es mi historia... Un pedazo de mi historia... Porque hay mucho... Mucho por contar... ¿No? Pero... Pero sí... Eso es el tema de... De... De la maquinaria... Obviamente... La idea es seguir creciendo... ¿No? Tienes esa proyección... De ir adquiriendo como más... Hay desarrollo... Hay desarrollo en el Caquetá... Y en cualquier parte... Colombia ya... Empieza... A... A expandirse... Cabe más... Obviamente la población... Entonces hay más horas... En pavimentaciones... Por hacer... Carreteras... Que tiene que hacer... A cartarillados... A cuelutos... Para... Todo el desarrollo... Todo ese desarrollo... Va de la mano con la máquina... Claro... Entonces... A ir de la mano con la máquina... Pues hay que... Hay que pensar en ya tener... Una... Dos... Tres... Cuatro... Tener el equipo... Completo... Tener los operadores... Que van a apoyar... Y tener los... Pues sí... Y esos operadores... Me gusta... Me gusta... Miren que me gusta... Esos operadores... Ahora... Porque... Los operadores... De ahora... Tienen otro tipo de escuela... La que yo le hablo... Es la de la escuela antigua... Que es del alcohol... Y todo ese tema... Y los operadores... De la... De la... De la nueva... De la nueva... Es como más... Más estudiantes... Ya... Si usted está allá... Más académicos... Sí... Más académicos... Ellos salen de su... De su... Bachiller... Y van entonces a... A la academia... Porque dicen... Yo la verdad... La universidad... Pues uno... Pues usted sabe que... De cuanto no... No les guste... La universidad... Estar allá... A cualquier tiempo... Es que no les guste... Estudiar allá... Otro tema... Re... Económico... No los recursos... Entonces... Hay otro... Que es un trabajo... Bueno... O sea... Si estamos hablando... De operador de maquinaria... ¿Cuándo se puede ganar... Los operadores... Pues un operador de maquinaria... Aproximadamente... Retrocargado... Se puede estar ganando... Entre millón y medio... Más o menos... Libres... Menso año... Sí... Y estamos hablando... Que no tuvo que hacer... Eh... Esto... Universidad... Y... ¿Cómo se dice el tema? En... Eh... Magistrario... Magistrario... Maestrías... 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 Doctorados... Nada de ese tema... Entonces... Es solamente experiencia... Entonces... Un operador en... Está ganando... Igual... Miren... Conozco... Profesionales que ganan... Profesionales de la alcaldía... Ganan... 9200... Profesionales... Y se agregó... Entonces... Digamos que el operador... De maquinaria pesada... Es un trabajo... Y bien pago... Y bien pago... Entonces... Eh... Los... Los muchachos que vienen ahora... Vienen con otro tipo... De chip... ¿No? Ya... Los... Los antiguos... Eran más perracos... Para trasnochar... Por ellos... Trabajarían... Eh... Casi como trabajan... Les pagan... ¿No? Por horas también... Entonces... Trabajarían... 10-12 horas... Sí... Cuando entré a la mina de asfalto... Me dijo... Eh... Dijeron... Es que el hombre que estaba aquí... Trabajaba 22 horas diarias... Y dije... Entonces... ¿Cómo ha sido así? Dijo... Y al trabajar tanto... Hacían... Eran barradas... Porque... Eh... El asfalto es negro... Y el hombre... Y la noche oscura... Entonces... Eso mezclaba arena... Con todo ese asfalto... Salía de mala calidad... Entonces... Lo que necesitamos es... Levantar... Eh... Levantar... Eh... Levantar estamina... La credibilidad de estamina... De la calidad... Entonces... Tentamos hacer las cosas bien ahora... Entonces... Y los de ahora... Pues... Ya son... Ya son chicos... Pues... Que quieren aprender todo... Pero... Pero... Llegan a sus 8 horas... Y... Chao... Chao... Sí... Mientras la maquinaria... Se va de la mano con el sol... Entonces... Y me llueve... No soca parar... Entonces... Estamos hablando de que va a estar parado... Por ejemplo... El día de hoy... Que parado todo el día... Pues... Son... Son... Son días que se van a... A compensar... Con los días soleados... Tienen que compensarlo con los días soleados... Pues va a estar parado hoy... Pero bueno... Muy lloviendo... Pero el día que haga sol... Hay que meterle la pierna... Y entonces hay que poner eso de su parte... Entonces... Pues son muchachos que... Que les cuesta un poquito de eso... ¿No? Esa un poquito esa parte... Entonces... Pero... Pero bien... De todos modos... La idea es... Pues formando operadores buenos... Y... Y... Y que... A los operadores que están empezando... Tienen que llegar a su proceso... Y que en algún momento... Van a estar... Su buena máquina... Ir así a... Buenos trabajos... Que la gente diga... Excelente trabajo... Es un chancel... Salió... Muy responsable... Y... Y ejecuta los trabajos de la mejor manera... Eso... Ay... Que chévere... No... Muy interesante tu historia... Muy chévere... Y creo que aquí se van muchísimos tips... Importantísimos para los operadores... Muchas gracias... Y tomarse un saludo entonces a los demás... ¿No? Colegas... De todo Colombia... De los... Los observan... Y de todo el mundo... Sí, de todo el mundo... Correcto...